Conozca la ubicación de sus suministros de descontaminación. Su empleador debe proporcionar suministros de descontaminación para manipuladores y hacerlos disponibles dentro de un cuarto de milla del lugar donde usted está realizando la aplicación. Los suministros deben incluir al menos tres galones de agua por cada manipulador, jabón, toallas desechables y un cambio de ropa limpia. Se debe proporcionar elementos para la descontaminación de los ojos en caso de emergencia cuando se está mezclando o cargando un pesticida que requiera protección ocular o se está mezclando o cargando un pesticida usando un sistema cerrado a presión. Cuando se aplica un pesticida que requiera protección para los ojos, cada manipulador también debe tener una pinta de agua disponible para utilizarla de inmediato. Esta debe estar inmediatamente accesible y al alcance del manipulador.